Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh, no te dije! Ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! Eso era, Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Anda! ¡Déjate de mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Un barrio chumí, en Eslovaquia, es mucho más lindo, y no vas a extrañar nada del Uruguay. En realidad, vamos a extrañar un montón de cosas del Uruguay. Como por ejemplo, todo en Europa es mucho mejor que Uruguay. ¿Pero Uruguay? No más. Olvídate del pago si te vas pa' Portugal, cuanto más lejos te vayas, menos te vas a acordar. Ven que son parecidas las ciudades que hay allá, vas a ver que en unos meses nada vamos a extrañar. En vez de Villa Dolores, tenemos Villa Dolin. Y aunque no sea del Sacramento, con Polonia te morís. Allá no es una avenida, Italia es una nación. Y tiene forma de bota. ¿Pero es el que tiene que ver? Y si es necesario cambiar nombres muy finolis, Dinamarca puede ser ahora el Dinamarconi. Que se vayan los bolsos pa' la ciudad de Colombia. Para Amsterdam lo mancha. Y los de Cerro. Pará, pará Nico, no empieces con Cerro. En esta organización le damos espacio a todos los compañeros. Y los de Cerro. Pará Nico, no moleste con Cerro, pará. Tenemos espacio para que todos se sientan cómodos. En otro lugar. Sí, pero menos los de Cerro. Nico, no moleste con Cerro. Ya te dije que no Cerro, ya está. Aparte no por mucho madrugar se le mira el caballo a los dientes que se regala el casado con el pájaro en la mano que no voló. Porque siempre que cayó piedra cayó. Y si la montaña no va, mamá, ¿qué hacemos con la montaña? Hacemos volar la montaña. Y a la mierda, a la lugar. Y le damos al país en Uruguay, norte y sur. Usando el río negro de frontera. O le vendemos el territorio nacional a Brasil. O por lo menos le damos a Rivera. Rivera y plata arriba, todo. La gente ciencia que fue solo un flash. En realidad nunca existió el Uruguay. Que solo fue el efecto Mandela. Y se confunden con Paraguay. Pero con flores. Tenemos lañado el primer paso. Fundimos requesón y así se quedan sin vasos. Vamos de lleno a la televisión. Secuestramos a Ultratón y lo mandamos al espacio. El tafer de lado que tiene tuco. En vez de tuco que tenga helado. Vamos a dejarlos tan desorientados. La gata de galleta que tiene agujas. En vez de agujas. En el colorado de Canal 4. Vamos a dejarlos tan desorientados. Alteremos el orden del día a día. Cambiemos Eduardo Acevedo por Acevedo Díaz. Pintemos de otro color. Hay caballo blanco de Artigas. Y en vez de pericón. Se baile la gasolina. Aro, 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 aro. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con una costumbre. Y ahora no puedo dejar de pasar por tu casa. Todos los días tengo que pasar por la puerta de tu casa. Romper las tradiciones no es complicado. Más cuando esas mismas tienen cien años. Confunden la cultura con patriotismo. Pues será banderado es de milico. Hay que cortar el tema en las escuelas. Y hacer con la bandera gimnasia entera. Dejar que los gurises no canten fuerte. Canciones que mencionan tanto a la muerte. Más cuando los adultos controlan niños. Llamándole a eso darle cariño. Cuando el pibe se dé cuenta que libertad no tiene. Si no elige la O. Va a elegir la muerte. Pongámosle la tele pa' distraernos. Inyectarle cultura de la que queremos. Que aprendan desde chiquito lo que es la mierda. Un buen conservador que vote a la izquierda. Contamos con ayuda de la Argentina. Años intercambiando cultura divina. Rezándole a la iglesia de la cocaína. Nuestro pro-sertinelli que en paz descanse. No murió ni nada de eso. Pero es extraño. Que no cortes pollera bailando el caño. A la cultura dice la carga el diablo. Y tiene como meta acostumbrarnos. La nuestra hace años está agonizando. Tampoco es tan rico el mate amargo. La Rambla está hecha bosta y ni hablemos. Juegan mejor al fútbol los congoleños. Y aunque la murga siga viva y coleando. Dejemos que la expus se están cargando. De la cultura dicen que la intendencia. Así cualquiera. ¡Ay, sí! Voy a robar el asado de todos ustedes, venga, uruguayo. ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¿Cómo es? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yunga! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo era, Lulisa Malabá? ¿Quién hacía? ¿Le hacía a Jim Carrey? ¿O era Aldo Martínez? ¿No son el mismo? ¿Al Jim Carrey y Aldo Martínez? ¿Tipo los Power Rangers? ¡Ja, ja! ¿Nunca viste a Jim Carrey y Aldo Martínez al mismo tiempo? ¿Juntos? ¡No importa! Cuando el sol cante la despedida Y la ciudad se caiga dormida Bajaré por la vieja avenida Asaltando las carnicerías Entraré por la puerta trasera Con mis ojos en las heladeras Y en sus casas por las chimeneas Con mis manos Me llevo Tu asado ¡Aquemalo usted! ¡Aquemalo yo! ¿Por qué? ¡Aquemalo usted! ¡Ah, porque soy gron! ¡Aquemalo usted! Con los uruguayos Un plan que sin lugar a error Se ha convertido en un horror Y se ha robado el primero de mayo Y tengan cuidado Que al menor descuido Me voy a llevar Su medio tanque de vivo Y no van a ser Ni media morcilla Cuando no haya leña Y no haya parrilla Verán en mi esmero ¡Oh! ¡El cuento en los sodios! Cambiaré su sal Por sal Sin sodio Y sin comilona Ni tan linda fiesta Llegará la tarde Y no habrá siesta ¡Aquemalo usted! ¡Aquemalo usted! ¡Yo porque! ¡Aquemalo usted! ¡Ah, porque soy gron! ¡Aquemalo usted! Con los uruguayos Un plan que sin lugar a error Se ha convertido en un horror Y se ha robado el primero de mayo Y se ha robado el primero de mayo 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 Mayo